Siempre es más fácil esto, la cuestión de la reprogramación del vuelo en las medidas claramente que el usuario o la usuaria lo pueda hacer. De lo contrario, habrá que iniciar primero una vía administrativa en caso de que el reintegro sugerido por la empresa no sea suficiente para el usuario y por último, algún reclamo por vía judicial para poder reclamar lo que entendemos que es justo por esto que decimos. O sea, la cuestión de un caso fortuito o razón de fuerza mayor obliga según el código civil a renegociar el contrato y entendemos que el usuario o la usuaria con un caso de COVID positivo tiene derecho por sobre la empresa que había vendido el ticket. ¿Qué pasa con el hospedaje? ¿Es el mismo escenario, la misma manera de proceder? Sí, mira, vos sabés que hasta el primero de noviembre estaba en vigencia una prórroga de la ley de emergencia y reactivación del turismo que básicamente lo que hacía era darle un marco normativo a los derechos del usuario de turismo sobre cómo tenía que actuar en un hospedaje, una empresa de excursiones, respecto de las restricciones de circulación que operaban en el marco de la emergencia y todo lo demás. Ahora, eso hasta el primero de noviembre y no fue vuelta a sancionar, no fue actualizada la ley de emergencia, por ende hoy lo que se encuentra es en una situación donde el usuario y la usuaria lo primero que tiene que hacer es solicitarle la reprogramación o el reintegro a la empresa con la que contrató. Es decir, entre las partes deberían intentar llegar a un acuerdo en caso de que esto no prospere, lo mismo, vía administrativa, oficinas de defensa del consumidor, ministerios o secretarías de turismo de cada una de las localidades o provincias donde estábamos por emprender el viaje y si no el Ministerio de Turismo de la Nación. Y a partir de eso, si el reclamo administrativo no tiene algún buen final, se puede proceder a la vía judicial también. ¿Han recibido varias consultas, reclamos en estos pocos días que lleva esta tercera ola? Mirá, sí, lo que ha sucedido es muchas situaciones respecto de reprogramaciones, pero por ahora impuestas por las aerolíneas. No nos ha entrado todavía algún reclamo particular de un vecino, un vecino, un ciudadano, con caso positivo de COVID teniendo que cancelar o avisar de que no va a poder tomar su vuelo. Pero sí nos ha llegado algunos reclamos respecto de las aerolíneas cancelando vuelos y generándole un perjuicio al usuario. Es decir, si yo me pospone en el vuelo 15 días y tengo que volver a trabajar, no lo puedo tomar y eso ocurre un perjuicio mayor para el usuario.